¿Qué es la piscina para niños? La piscina representa la municipalidad hacia la población y la instalación. La instalación también va a correr por parte de nosotros, por el área corporativa de calidad a raíz de la responsabilidad social que tenemos con la población. La empresa Cálida ha venido a hacer la inspección para analizar cuánto costaría esta inversión y están analizando también desde dónde traerían el gas natural, desde qué punto más cercano. Esto va a permitir que se pueda utilizar la piscina en los meses de invierno a una temperatura que se pueda graduar. Eso es lo más importante, tanto en la piscina semiolímpica como también en la piscina de niños.